Música Daniel? Pedro, ¿qué haces aquí? Quería verte. Pensaba que tenías mucho trabajo. Es moro, Baba. Viene a vigilarla. Y no me extraña, se nota que no es tan bien. ¿Lo conoces? Sí. Ven, te lo presento. Suele aparecer sin avisar. Oye, menudo ambientazo. Menuda fiesta. ¿Qué tal, Daniel? Ah, hola, Joan. Me alegro de verte. Sí, ya voy. Oye, creo que ya conoces a Anais. Nos vimos en casa de Patrick y Lord. No sé si se acuerda. Ah, sí. ¿Cómo está? Muy bien. No sabía que era escritora. Ah, no, no. No soy escritora. Ya. Pensaba que eran unas conferencias para... personas... ¿Qué trabajo es escribir? Bueno, en realidad, solo he venido de oyente. Sí, Daniel, todavía hay gente apasionada por la literatura. Sí, claro. Me alegro muchísimo. Creo que voy a ayudarles. No, no, no. 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 Gracias.